Un juego intrigante podríamos decir, pero de un lado tenemos todas las piezas, lo que no me parece muy justo. Sin embargo, infundirá potencia a este dispositivo. Tendrá suficiente energía para transportar a un determinado número de gente a través del tiempo y espacio. Puedes usar esto para traer un pequeño contingente de las fuerzas del bien a este planeta. Un grupo al que debes dirigir en esta batalla. Esta computadora contiene toda la base de datos de la Tierra. Ahora úsala y escoge las piezas de tu juego inteligentemente. Esta es tu única oportunidad de salvar este planeta y regresar a casa a vencer el mal de nuevo. Y ganar. ¡Regresa! ¡Beyonder! Es una locura. Genial. Ahora soy una especie de víctima en un juego galáctico de ajedrez. Mi única forma de salir de esto es traer ayuda. No solo para salvar este planeta, sino para luchar contra Beyonder también. Necesito ensamblar un equipo de gente que sepa que es útil para mí. ¿Está bien? Ahora... ¿Quién ha luchado contra el Dr. Duma antes y ha ganado? ¡Por supuesto! Computadora, ¿puedo transportar a este planeta a los Cuatro Fantásticos? Afirmativo. Y hay otro que fue de gran ayuda conmigo contra Carnage y Venom. Mi amigo Iron Man. Afirmativo. Y solo hay un hombre que puede luchar contra el Red Skull. El Capitán América. Afirmativo. Solo queda energía suficiente para una última teletransportación. Hay otro equipo de superhéroes con el que he trabajado antes. Computadora, tráeme a uno de los X-Men. ¿A Juan? Buena pregunta. Déjame ver. Hay una cuyo poder puede controlar todo el clima. Puede serme de utilidad para contrarrestar los poderes de Beyond. Computadora, tráeme a la que llaman Storm. Afirmativo. Muy bien. Tráeme a todos los que he llamado... Ahora. ¿Qué sucedió? Esto es culpa mía, supongo. ¿Spiderman? Fui quien los trajo. Dinos qué está pasando. Te voy a pulverizar enseguida. Detente. Conozco a Spiderman. Oye, no golpes piedra. ¡Tú, cohete desinflado! Ese fue un error. Es mi amigo a quien atacaste. ¡Llevas a mí! ¡Oh, Johnny, basta! ¡Basta! Cabeza caliente, espera. Te tengo. ¡Riv! Déjame salir de aquí. Todos tranquilos. Tenemos que descubrir qué es lo que está pasando. Mi sentido arácnido. Tratás de atraparme y mantenerme en una jaula, pero me liberé, ¿verdad? Ahora te voy a destruir. ¿Realmente es lo que quieres? Siento que está tratando de partirme en dos. ¡Cabeza! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!